Hola, bienvenidos. Mi nombre es Antonio Casaya Laitón y agradezco la invitación que me ha formulado la Universidad Militar Nueva Granada para, en varias sesiones, hablar de un tema bien interesante. Herramientas de análisis y solución de problemas del diario vivir. Vamos en primer término a observar cuál va a ser el contenido que vamos a abordar durante este curso. Primero, vamos a tener una visión general. Segundo, definición de qué es un problema. Tercero, determinación del problema. Cuarto, análisis y herramientas. Y aquí vamos a conocer seguramente muchas herramientas que se utilizan en la vida empresarial. Causa y efecto. Cinco, por qués. Pareto. Control estadístico. Pestle y dofa o foda, como lo llaman en algunos otros sitios. Posteriormente, el quinto punto va a ser el de solución de problemas, que tendrá análisis, metas y estrategias. Y posteriormente, el último punto, toma de decisión. Evaluación, memoria o documentación. Vamos entonces con el primer punto. Visión general. En la vida diaria tenemos problemas, diferentes problemas. Y normalmente no pensamos en un método para solucionarlos. Lo normal es que vamos tomando decisiones a ver qué ocurre. tomamos la decisión. Tomamos la decisión y esperamos que pase el tiempo y que se den los resultados sin analizar si es o no la mejor decisión. Pero aún más grave, en algunas otras ocasiones no se toman decisiones y se espera que la suerte, el azar, el tiempo ayuden a solucionar o a resolver el problema. Cuando estamos en la vida laboral, en la vida empresarial, y tenemos un problema de calidad, ya sea en un producto o en un servicio, acudimos a herramientas que se han venido ya probando y utilizando a lo largo del tiempo. Y esas herramientas ayudan en el análisis y en la solución de los problemas. Normalmente en ese campo empresarial se es muy juicioso en la aplicación rigurosa de cada una de esas herramientas. La pregunta es, ¿esas herramientas que se utilizan en la vida empresarial o laboral o industrial se pueden aplicar al diario vivir? Esa es parte de lo que vamos a tratar aquí de resolver. Es decir, vamos a aplicar esa teoría en el diario vivir, en las cosas prácticas que nos ocurren a cada uno de nosotros. Y también vamos a tratar de hacer que nuestros procesos normales, los cotidianos, los de la vida, sean unos procesos flexibles, que sean maleables, que sean manejables y no que sean procesos rígidos, estáticos y pues que normalmente crean más caos que beneficio. En Japón hay dos palabras que nos ayudan bastante en esta visión general. Kai, que significa cambio, y sen, que significa bueno. Es decir, la palabra completa, kaizen, significaría, en teoría, cambio bueno, pero no lo tomamos tan literal y decimos que kaizen es mejora continua. Este kaizen es muy utilizado, insisto, en los procesos empresariales y entonces la gente utiliza los 10 principios o los 10 mandamientos de esta herramienta kaizen para los temas empresariales. Pero veamos que sí es posible aplicarlos en nuestra vida normal, en el diario vivir. Los mandamientos son los siguientes. Deshacerse de ideas preconcebidas. En muchas ocasiones nosotros lo que hacemos es negarnos la posibilidad de actuar o negarnos la posibilidad de resolver un problema o nos paralizamos. ¿Por qué? Porque ya tenemos una idea de no, esto no, esto no funciona porque ya lo hicimos antes y no funcionó. O ya eso no lo podemos cambiar porque así se viene haciendo desde siempre. O mejor no lo intento porque pues los resultados no se van a dar. Es decir, nos fijamos una serie de ideas que no nos dejan avanzar, que no nos permiten o actuar o resolver problemas. El otro mandamiento dice no buscar excusas, buscar soluciones. En este punto nosotros somos en muchas ocasiones muy buenos para buscar o dar excusas. Normalmente se dice del es que... Entonces las excusas son no, es que no tuve tiempo. Es que no tengo plata. Es que no me abrieron la oficina. Es que no tengo acompañamiento en este tema. Es decir, se argumentan, se esgrimen una cantidad de excusas que no permiten que nosotros avanzamos. Lo que hay que hacer es buscar soluciones. Lo que hay que hacer es afrontar, decidir, actuar. No importa que nos equivoquemos en algunas ocasiones. Otro de los principios, Kaisen, dice es mejor hacer algo bien ahora y no algo perfecto posteriormente o nunca. Entonces no se trata de hacer las cosas mal. No se trata de que abordemos folclóricamente la solución de los problemas o las actuaciones normales de la vida. No. Se trata de que las hagamos bien, pero las hagamos y actuemos. En muchas ocasiones nos bloqueamos y esperamos a tener algo mucho más perfecto para aplicarlo o para resolverlo o para ponerlo o para ponerlo o para ponerlo a actuar. Y muchas veces nos quedamos esperando el que se den las soluciones perfectas o no llegan o se demoran muchísimo tiempo. Entonces, en algunas ocasiones la gente espera la solución perfecta y no actúa. Otro mandamiento. Si algo no funciona o no marcha, hay que corregirlo inmediatamente. No es bueno esperar a que las cosas se empeoren. No es bueno quedarse uno paralizado porque no está funcionando X cosa, X solución, X proceso. Entonces yo espero que termine para corregirlo finalmente ya cuando sea tarde. Por ejemplo, si estamos hablando del tema estudio en la universidad y si yo en el primer, en el segundo corte veo que estoy enredado, que estoy emproblemado porque la nota no fue buena, pues no puedo seguir esperando a que llegue el final del semestre para tomar acciones o para decidir. No, me toca inmediatamente cuando empiezo a ver el problema, resolverlo, buscar cómo solucionar ese problema. Otro punto. Buscar soluciones que no cuesten nada. Es otro de los mandamientos. Volviendo con el ejemplo que acabo de dar. En muchas ocasiones podemos tener opciones que no nos cuestan. Si voy mal en la universidad en X materia, de pronto le puedo pedir ayuda a adicionar al profesor para que en algún momento extra me explique lo que no estoy entendiendo. O puedo acudir a uno de mis compañeros que sí conoce el tema o que sí está avanzando en la materia de la que se trata para que me explique y para que pueda yo reforzar conocimientos. O puedo acudir a un familiar o a un amigo externo que sepa del tema y que no me va a cobrar con seguridad para ayudarme a resolver mi problema. Otro de los mandamientos dice los problemas son la fuente de las ideas. Claro, en muchas ocasiones cuando la persona está ya casi contra la pared es cuando surgen las iniciativas, surgen las ideas. Cuando las personas ya están bastante angustiadas porque hay un problema, porque hay un inconveniente muy grande, porque parecería que nos fuera a ganar, ese es el punto importante para que busquemos las oportunidades, busquemos las ideas. Entonces, los problemas normalmente son la fuente de las ideas. Para encontrar las verdaderas causas de un problema, pregúntese cinco veces por qué. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero es una técnica supremamente sencilla porque se trata de hacernos esa pregunta. ¿Por qué? Varias veces con el fin de ir encontrando la causa del problema. ¿Por qué estoy perdiendo esa materia en la universidad? ¿Por qué no entiendo lo que me explican en relación con ese tema en esa materia? Etcétera. ¿Por qué? Los cinco por qués lo van llevando a uno a encontrar cuál es la raíz del inconveniente. Otro de los mandamientos de Keisen dice que las ideas de diez personas valen más que los conocimientos de una. Y es lógico, es apenas normal. Si yo tengo un inconveniente, tengo un problema y acudo a el consejo, la orientación, la asesoría de varias personas, casi con seguridad que voy a tener muchas ideas porque cada persona tiene su propia forma de ver el asunto. Y más aún, si está fuera de mi problema, si lo está viendo desde el exterior, con mayor razón va a tener ideas de cómo solucionarlo. Entonces, por eso, esas ideas de esas personas valen mucho más que el conocimiento que uno pueda tener. Y finalmente, un mandamiento que es clave y que va muy relacionado con la descripción de Keisen, Mejora Continua, siempre podemos mejorar. Siempre podemos mejorar en todo. En el estudio, en la familia, en el trabajo, en el deporte, en el tema espiritual, en lo que quiera uno puede mejorar. En esto, por ejemplo, se basan los deportistas. Los deportistas no es que arranquen a hacer unos entrenamientos porque sí y ya pueden llegar a unos Juegos Olímpicos. No, tienen un proceso supremamente largo en el tiempo y siempre es un proceso de mejora continua. Entonces, la persona se dedica a entrenar, se dedica a cuidarse en la alimentación, se dedica a hacer complementos en su entrenamiento, recibe asesorías técnicas. En fin, hay una cantidad de factores que le ayudan para ir mejorando día a día. Y luego, entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Que ya puede participar primero en unos Juegos Departamentales, luego en unos Juegos Nacionales, ya cuando ha adquirido mayor experiencia, es más competitivo, puede ir a unos Juegos Centroamericanos y el Caribe, puede ir a unos Juegos Panamericanos, luego, si es el caso, a unos Juegos Mundiales para poder llegar a los Olímpicos. Entonces, todo eso es un proceso de mejora continua. Sencillamente es un proceso que podemos ir abarcando día a día. El Kaizen, entonces, nos va a ayudar, ya como lo vimos, no solamente en los temas industriales, nos va a ayudar en los temas personales. El mayor enemigo que tienen las personas es la complacencia, la zona de confort. Yo estoy bien aquí donde estoy, entonces, ¿para qué me preocupo de mejorar si estoy bien? Bueno, la zona de complacencia es donde ya está uno tan tranquilo, insisto, en su estudio, en su trabajo, en su familia, en lo que sea, en la relación que sea, que se confía y ahí es donde vienen seguramente los mayores problemas. Si a mí me va muy bien en la universidad en general, entonces, ¿para qué estudio y para qué me preocupo? Y cuando llega el primer corte o el segundo corte y empiezo a tener problemas, veo que me están sacando mi zona de complacencia, me están diciendo, despiértese porque por ahí no es. Entonces, lo que hay que hacer no es quedarse en la zona de complacencia, hay que buscar la zona mágica, de lo cual vamos a ver algo mucho más adelante, pero es salir a hacer cosas diferentes, a practicar cosas diferentes, a buscar un crecimiento diferente. Vamos ahora a ver un video corto de cómo un tío español aplica el Kaizen en la vida personal. Los espero para que continuemos con nuestro recorrido a través de esta charla de los diferentes puntos y vamos a ver en el siguiente video, posteriormente, cuál es la definición de un problema. Nos vemos. Yo hace tiempo estudié chino porque tenía tiempo, tenía muchas ganas y mucha voluntad, entonces empecé a estudiar chino y estudié durante varios años y después estuve en China y demás, pero llevo un montón de años sin estudiar y me daba rabia, pero es que decía, es que no tengo tiempo porque no puedo sacar media hora más al día para estudiar, porque estoy haciendo muchas cosas, porque no tengo tiempo, porque no sé qué, porque... Entonces, apliqué la técnica Kaizen y dije, vale, voy a estudiar solo una palabra al día, una sola, que me lleva un minuto, dos minutos, no más, no hace falta más. Me pongo el libro en mi mesa donde trabajo para acordarme y con mucho disfrute, con muchas ganas cada día, porque no me satura, abro el cuadernito, veo una palabra, la aprendo y la escribo varias veces y me lleva un minuto a lo sumo dos minutos y me hace sentir genial porque estoy haciendo eso que yo necesitaba, eso que me apetecía hacer, pero sin esfuerzo, sin nada de esfuerzo. Y podemos aplicar esto a todo, a todo, no solo a las cosas que queremos implementar en nuestra vida, sino por ejemplo, en la alimentación, es decir, si me suelo comer un montón de galletas al día porque no puedo parar de comer galletas, hoy voy a comer un trocito menos, solo el último bocado, un bocado menos, después dos menos, después una galleta menos, cada día una calada menos, cada día un cigarro menos, cada semana un par de cigarros menos, muy poquito a poco, muy poquito a poco y el cerebro, nuestro ser, se va preparando muy poquito a poco para ese cambio. Entonces, empezamos a ser capaces de hacer cosas de las que no pensábamos que íbamos a ser capaces. El Kaizen, la mejora constante, los pequeñitos pasos, siendo consciente de cada paso, poniendo cada ladrillo lo mejor que podemos en cada momento. Al final, al cabo de los días, podemos construir lo que queramos, cualquier cosa que otra persona haya sido capaz, nosotros somos capaces, porque muy poquito a poco, con disfrute, con presencia y con consciencia, llegamos a esa meta de mil millas, que pensábamos que éramos incapaces de llegar. Y así, poquito a poco, paso a paso, siendo conscientes de cada pasito, disfrutando, cada momento, cada pequeñito avance, dándonos pequeños premios, pequeñitos, seremos capaces de recorrer nuestro sendero, sea lo largo que sea. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!